¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy sí o sí terminamos la cara. Bueno, antes que otra cosa suceda, déjeme contarle. Esto es una... siempre es igual, pero hoy es distinto. Me enredo. Esto es un voiceover, lo que significa que estoy grabando ya después de que hice el video. Por alguna razón el audio no se grabó y he tenido que empezar de nuevo. Así que con el audio, con el audio vamos. El video sí, afortunadamente, se grabó adecuadamente. El día de hoy, repito, terminamos la cara y lo primero que vamos a hacer son los maravillosos dientes de este muchachón. Bueno, primero la lengua de hecho, porque solo la hemos simulado. Es decir, hemos intentado hacer nada más el color de la lengua, pero no hemos hecho como que los bultos que implican la lengua dentro de la boca de nuestro tigre. ¿Cierto? Así que pues eso es lo primero que estamos haciendo. Y pues nada, eso. Eso es lo primero que hago en este video. Y luego empiezo a darle un poco más de profundidad a la parte del tracto digestivo o esófago. Pues vamos, la parte del tracto digestivo, pero es el esófago antes de llegar al estómago. Y, perdón, posteriormente también le doy un poco más de profundidad a la parte del paladar. Porque el paladar, pues obviamente es un poco más hundido, hacia arriba, pues, si usted entiende lo que le digo. Y pues en lo que le comento, ya terminé el curso de introducción a Inkscape en mi canal de Dailymotion. Así que si usted se quiere llegar por ahí y echárselo todo completito, es usted más que bienvenido. Y espero que le guste, porque han sido relativamente pocos videos. Hemos ido por lo más básico para entender Inkscape. Y, además, ya hicimos nuestro primer proyecto. Un primer proyecto sencillísimo, que era nada más para... Hicimos de esas figuritas que hay en los baños, de las puertas, en los restaurantes, etc. Uno para hombre y uno para mujer. Pues eso, a base de operaciones booleanas y etc. ¿No sabe usted qué es una operación booleana? Pues lléguese, lléguese. Y, pues, para que aprenda de qué estoy hablando. Ahora voy a hacer los dientes de este muchacho. Ojo, no he activado el Dintopo. Porque siempre dicen... Bueno, aquí estoy haciendo una comparación de que primero llegamos hasta 60 megas. Y luego lo llevamos hasta 11 megas. Cuando hicimos el Decimate. ¿Se recuerda, no? Y aquí, repito, voy a hacer con el Snakehawk los dientes de este muchachón. Recuerda que esto sí está espejado, así que no hay necesidad de hacerlos como que los de los dos lados. Despuesito nos dedicamos a la pintada. Le decía, lléguese ahí al canal de Dailymotion para que se eche toda la serie de Introducción a Escape y nuestro primer proyecto. Vamos a seguir con más proyectos esta semana que viene, por supuesto. Pero, pues, nada. Solo para que se dé un quemón. Aquí hago los dientes y como que le salen un poco pandos. Así que con la brocha de Grab, con la G, letra G, recuerde usted. Pues, los emparejo un poquito. Porque sí, se miraba un poco extrañoso. ¿Cierto? Extrañoso. ¡Ja, ja, ja! Le gusta la palabra. No, no, no existe en el diccionario. Así que no. No, 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 no. No me voy a decir esto después. ¡Uy, qué tonto! Ah, oiga. También le hablaba yo acá. De que era necesario que una vez que terminemos de hacer la pintura del día, pues, como quien dice. O cada cierto tiempo como buena medida, hay que grabar la imagen. Es decir, no el archivo .blende. Eso basta hacerlo control S o control shift S, sino demás para llevar las versiones. Pero hay que ir al UV Image Editor, el que tenemos a la derecha. Ese cuadrito chiquito. Y dar clic en Image y Save as Image. ¿Sí? Porque si no, no se aplican los cambios. Eso es importantísimo que usted lo haga cada vez que termine su sesión. O de cuando en cuando, por si se le va la luz y se pierden los cambios. Vamos, para que no le dé el llanto por gusto. Algo importante que decir sobre esto que acabamos de hacer. Es que como lo que hicimos fue afectar la geometría que ya teníamos, no agregamos nueva geometría. Hay ciertos nodos, ciertos vértices que quedan como intersectándose uno con otro. Y por eso que cuesta o resulta casi imposible que el Texture Paint llegue hasta esos agujeritos. Así que, perdón, lo primero que hacemos es como que tratar de solventar ese problema. Bueno, una vez terminemos, por supuesto, con la pintada respectiva. Otra cosa, oiga, no me logro curar del todo de la tos. Y ya me cansé un poquito de estar toser y toser también. Lo siento, mis disculpas por estarle tosiendo cada rato en el oído. No es mi intención, pero vamos, que es lo que hay. Y sí, yo sé, podría tomarte de jengibre y no lo he hecho por tonto. Pero sí, la verdad es que tengo que intentar algún remedio natural. Porque no me gustan mucho las pastillas. Vea, aquí estoy intentando separar los vértices. Y más adelante pues me doy cuenta, ¿no? Que efectivamente no estoy haciendo un buen trabajo. Y probamos con el modo esculpido, con la brocha de smooth. Para que los... para ir más o menos, más o menos, alineando los vértices que conforman los colmillitos del muchacho este. De acuerdo. Así que, pues bueno, le decía, posiblemente intente esta semana con un remedio natural. Porque ya demasiado, ya, en serio, ya mucho. Esto de la tos ya, ya me tiene cansadito. Ya, por aquí me doy cuenta que definitivamente no estoy haciendo un buen trabajo. Así que, vamos al sculpt mode. Presionamos S para la brocha de smooth y empezamos. Vea cómo inmediatamente la brocha empieza a solucionar un poco los problemas que vamos teniendo. Las recomendaciones, por supuesto, no se emocione demasiado porque entonces va a deformar lo que acabamos de hacer. Aquí ya nos podemos dar el lujo, vea, de llegar al texture paint. Y ya, el diente enterito sufre los cambios que le acabamos de aplicar con la brocha de smooth. Es decir, pues porque ya los vértices están más a la vista, más al toque, digamos, de la brocha. Y es efectivamente como que lo que necesitábamos precisamente. Vea, no se complique mucho si de repente se le va algún puntito blanco por ahí. Es normal y pues que se corrige inmediatamente después. Que, por cierto, es básicamente lo que hacemos más adelantito en el video. Ya corregimos un poquito esos detalles blancos o detalles de otro color de pintura que no debería ir ahí. Los vamos corrigiendo con el avanzar del proyecto. Hoy sí creo yo que podemos decir que terminamos por completo la cara. Excepto los ojos, obvio, obvio, ojo. Los ojos es clarísimo que no están terminados. Porque ni siquiera están empezados, pues, quiero decir. Así que, pero por lo menos con la parte de la cara que ya tenemos hecha, terminamos hoy. Así que el próximo video ya vamos con el cuerpo. Los ojos van a ser posiblemente lo último que hagamos, si no lo último que hagamos. Porque, pues vamos, que solo es una esfera pintada. Así que no requiere mayor ciencia. Que lo vamos a hacer en cámara, como quien dice. Sí, por supuesto que lo vamos a hacer en cámara. No crea usted que no. Si la cosa es como que mostrar todo el proceso que vamos llevando para crear esto. Así que, pues tranquilo, tranquilo. No se me sulfure. No crea usted que no vamos a llevar a cabo esa cuestión. Vea, aquí estoy tratando de hacer un poquito a un lado estos vértices molestos que se van intersectando. Porque con la brocha del smooth, de repente, sí se puede dar el hecho de que deformemos demasiado. Ya. Así que, pues nada, lo intento ahí. Y también, vea, si de repente alguna pequeña parte que no está cubierta. Pues vamos dependiendo de, por supuesto, qué tanto va a acercar usted la cámara a la hora de hacer la presentación de su tigre. Pues que es obvio que tampoco es necesario que quede perfecto. Ya. Repito, eso va a ser, vamos, que si usted hace un close-up para que vean, miren los dientes, cómo están de bonito. Hombre, entonces sí, procure que todos los dientes estén blanquitos. Ya. Para que además pareja que el tigre se lava los dientes. Pues que no es un tigre sucio. Sino que está muy preocupado por su higiene dental. Todos los tigres del mundo lo hacen, ¿no sabía usted? Pues se lo comento. Y ahí, ahí ya apartamos lo suficiente como para, digamos, que acabar mayormente, digamos. Ahí estoy tratando de pintar entre las, entre las, esos pequeñísimos, pequeñísimos detalles. Que luego me doy cuenta y digo yo, eh, tampoco, tampoco. Por supuesto que, repito, no está malo querer ser detallista, ni mucho menos. Pero si usted no va a mostrar los dientes del animal, pues, ¿para qué se complica la vida? ¿De acuerdo? Porque definitivamente, vea, esta cuestión es de jugar inteligentemente, ¿sí? Si de repente usted sabe que no va a hacer un acercamiento a los dientes, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí trato de asignarle el material blanco y recuerdo, así como que por arte de magia, que no se puede porque el material ya es una imagen. No vendría al caso tratar de ponerle un material. Así que lo pienso enseguida y luego digo yo, oh, qué tonto, y me arrepiento. Sí, sí, pero me di cuenta. Téngame, téngame algo de fe, deme algo de crédito. Oiga, no he podido hacer el timelapse. Qué vergüenza, pero es que de verdad, hoy lo que menos tengo es tiempo. Así que no he podido hacer el timelapse del modelado del cuerpo femenino para ponerlo ahí en, aquí en el canal de YouTube. El cuerpo femenino que hicimos en Dailymotion. Perdón. Así que pues nada, mis disculpas. Pero prometo, de verdad, le prometo solemnemente que en cuanto tenga la oportunidad, pues lo hago. Vea, ahí me quedó como que tiene el diente quebrado, pero decido dejarlo así. No crea que se me fue, sino que, por último, digo yo, hombre, ¿cuál es el problema? Digamos que tiene el diente quebrado. ¿Y qué? Imagina usted que le pegó una mordida a una piedra. Estaba tomando sopa de frijoles y le salió una piedra. No se limpiaron bien los frijoles. Pues normal, es natural. Y obviamente no tiene el dinero como pedir al dentista, como un servidor. Si algo puedo yo entender de un tigre que no tiene para pagar un dentista, ese soy yo. Y por supuesto, ¿quién soy yo para juzgar el que no tenga? Que yo tampoco tengo. Así que no, no, vamos. Y así que lo dejo así. Repito, pues que hasta a nosotros se nos quiebra de repente un diente y pues que lo dejamos así. Y no por cuestión estética, digo, no es porque yo diga, uy, qué guapo, me veo con el diente quebrado. No, pero si no hay para ir donde el dentista, pues no. Basta, debemos de hablar tonteras, debemos de hablar locuras. Y vean nada más. Ahí vamos pintando los dientes de abajo. Y ojo, también la parte del labio, los labios son, digamos, de color negro. Así que eso también lo corregimos en este video. No crea que lo vamos a dejar así. Lo vamos a hacer completito, completito. Y también vamos a corregir estas áreas blancas y negras donde no debería de ir ni blanco ni negro. No crea usted que lo vamos a dejar tan chambón. Chambón, digo, mal hecho. En mi país así se le dice. Como ya le dije la vez anterior, también una vez que terminemos con este proyecto del tigre, vamos a llevar a cabo una ilustración. No sé si en Krita, no sé si en MyPaint. Uno de esos dos. Gimp me gusta mucho más para el manejo fotográfico. Vean, no soy muy de ilustrar con Gimp. Tal vez en Krita, como le digo, tal vez en MyPaint. Ya veré posiblemente en Krita. Pero lo que quiero mostrarles más o menos cómo es el proceso, digamos, no solamente el proceso de crear la ilustración, sino el proceso creativo que yo llevo a cabo. No porque yo le diga, este es el que es y así debe de hacerse, sino todo lo contrario. Todos los que nos hemos dedicado a esto, ya sea por cuestiones profesionales o por hobby, tenemos un proceso creativo determinado. Y pues es lógico pensar que todos tenemos un proceso creativo distinto. Bueno, pues porque a veces, por ejemplo, empiezo por poner las referencias de lo que voy a hacer en mi pantalla y luego ya me decido, ok, voy a hacer esto y esto y esto y esto y voy a agregar esto de aquí y esto de aquí y luego pues eso lo hago, digamos, a lápiz, lápiz, entre comillas, cuestión digital, claro. Y luego ya le voy dando la tinta, si es que lleva tinta, o le voy dando los colores y luego el degradado y etc. Así que, pues eso es lo que quiero mostrar. No solamente repito el uso del programa, que por supuesto que también lo vamos a ir mostrando, pero también la parte del proceso creativo, como le repito. Siento yo que eso es bastante importante porque muestra cómo va, digamos, trabajando la mente de cada quien. En este caso, pues la mía, pero usted se va a dar cuenta que con el paso del tiempo, mientras más se dedique a esto, pues eso, su proceso creativo va a ser original, va a ser suyo propio. Al principio, pues posiblemente usted esté interesado en llevar a cabo el proceso creativo como lo hago yo, pero posiblemente también después se dé cuenta de que esto no me funciona. Mejor lo voy a hacer aquí, aquí y aquí. Y eso es bueno, porque entonces ya vamos creando nuestro propio flujo de trabajo. Y eso es importantísimo, crear nuestro propio estilo de trabajo, porque eso nos hace más eficientes. Así que, pues eso. Una vez terminemos con el tigre, nos vamos a dedicar a hacer una ilustración. ¿Ya veré yo de qué? ¿Ya pensaré yo de qué? Y por cierto, que también le mencionaba yo, si usted tiene alguna idea de una serie de tutoriales o de una serie de consejos rápidos, pues dígamela. Créame, me encanta que usted me dé a conocer sus ideas. Aquí empezamos a hacer paladar, vea. Paladar que también es color rosita. ¿Ya? Y, hombre, si usted sabe de un mamífero que no sea de paladar rosita, pues dígamelo. Porque, por ejemplo, yo siempre me he preguntado de esta raza de perros, ¿cómo es que se llama? La Chao Chao, que tienen la lengua como que han mordido un boli. Tienen la lengua negra. ¿Será que también tienen el paladar de color negro? Me da esa curiosidad, porque yo nunca he tenido un Chao Chao. ¿Verdad? Yo solo he tenido un perro en mi vida y juré no volver a tener perro en mi vida, porque cuando se me murió, lloré, oiga, pero como una magdalena. Y ese sufrimiento no lo quisiera volver a pasar. Con franqueza se lo digo. Si ustedes pro tener muchas mascotas, pues bien, bien por usted, pero... No, 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 no. Me encariño demasiado con los animales. Pero sí, en serio. Así que, no, de momento al menos yo digo, no, esto no es para mí. Gracias, pero no gracias. Así que, pero de nuevo, si usted sabe de algún animalito, de algún mamífero que no tenga el paladar rosita, pues coménteme. Porque yo, para mí que todos lo tienen rosa. Lo tenemos, quiero decir. Todos lo tenemos rosa. Ok, aquí empezamos con la parte del labio. Lo que le decía, que es como que medio negrito. Y pues vamos, ahí está, ahí está, vea. Y pues como que ya después de eso, créame, el tigre ya cobra mucho mayor presencia. Bueno, ya se mira como que de verdad, como un tigre, al menos de frente. Ojo, yo sé que falta el resto del cuerpo. No se me ajolote. Lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. Miren nomás, una chulada. Ahora, vea, de repente cuando estamos haciendo esta pintura, el problema de no haber hecho... Ay, veo cuánto tiempo me va quedando. El problema de haber hecho esto sin hacer el UV on Wrap, le comento cuál es. El problema es que cuando estamos pintando, como usted se dará cuenta, hay ciertos puntitos aquí y allá que van quedando de un color que no es. ¿Sí? Aquí empiezas a pintar ya los pelitos. Ya los pelitos, estos que son blancos, no son de otro color. ¿Que se puede solucionar este problema? Sí, a medias. Completamente definitivo si hacemos el UV on Wrap. Pero como es un trabajo, solo eso sería una serie de tutoriales nueva. Así que digo yo, todavía no, todavía no. Más adelantito, con todo el gusto del mundo. Pero, pues que si no, si lo hacemos todo de no sola vez en esta serie de Creando el Tigre. Híjole. Se nos van ahí, por lo menos en el retopologizado, se nos van, no sé, otros 10 videos. Fácil, fácil. Otros 10 videos. Porque es una operación un tanto repetitiva, pero es bastante interesante y sobre todo bastante importante. Si no queremos que nos pase esto que nos ha pasado en estos momentos. Después, siempre dentro de este video, pero más adelantito, me dedico a quitarle esos puntitos feos. Pero cuando lo quito de un lado, se van para el otro. Pero hay que, aquí, en este preciso instante, es donde usted tiene que hacer como que la, poner las cosas en balanza. ¿Qué me conviene más? Ya, que se vean en este lado o en este otro lado. Porque si no, pues definitivamente quédese con lo que ella tiene. ¿Ya? Entonces, obvio, por ejemplo, estos puntitos que se ven en la nariz de color blanco, como que quitan demasiado el posible realismo que tiene la nariz. Entonces, pues no, eso no es lo que estamos buscando. Y por eso es que me dedico yo luego a estar como que tapando esos hoyos, ¿no? Tapando esos errores de nuestro modelo, de nuestro diseño. Quiero comentarle también, en Patreon estoy subiendo un montón de ilustraciones. De repente algún 3D, un poquito, lo que los señores de habla inglesa le llaman NSFW, Not Suitable for Work. Que, pues son como que ilustraciones un poco sensualonas. Así que por si le interesa, pues lléguese y recoja como que la, digamos, la que más le parezca. ¿De acuerdo? De acuerdo, emocionese, lléguese, que esto es, esto es importante, esto es bonito, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ah, depende también de cuánto decide usted aportarme de forma mensual. Por cierto, si lo está pensando, gracias, en serio, se lo digo, no se imagina usted cuánto lo necesito y cuánto se lo agradezco. Así que si lo está pensando, dependiendo de la cantidad que usted aporte de forma mensual, pues así es lo que usted se lleva. Entre otras cosas, si usted es de los que aportan así como que más, entonces se puede llevar incluso el archivo original, que puede ser de Krita, que puede ser de MyPaint. Es mayormente Krita, eso sí, y que lo puede editar y lo puede hacer a su gusto y darle los colores que quiera y etcétera, etcétera. Va a llevar las capas respectivas, así que, pues como para que lo haga, como le digo, muy a su gusto y vea pues cuál es el proceso que yo sigo a la hora de hacer las ilustraciones y en capas y toda la cosa. Y si es 3D, pues obviamente va a ser el archivo .blend, porque es exclusivamente Blender, eso sí. Y pues con todas las texturas y etcétera, etcétera, ¿no? Se lo digo pues por si le interesa, por si, por si, no sé, se siente tentado, pues lléguese, lléguese. Pero usted es más que bienvenido, en serio, en serio, en serio, en serio. Y créanme lo que yo le decía, algo que necesito con ganas. Y, pues bueno, damas y caballeros, como usted se dará cuenta, se darán cuenta, aquí estoy ya corrigiendo los puntitos que yo le mencionaba para irme deshaciendo de esos colores que no tendrían que estar ahí. Y esto es prácticamente con lo que vamos terminando el video. Así que si esto está la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y, por supuesto, bueno, estos videos los hago yo en YouTube de los sábados y miércoles ahora, porque ya domingos no me queda mucho tiempo de serlos. Pero sábados y miércoles. Y, pues todos los archivos punto blend de esto que voy haciendo van a mi blog. La dirección aquí abajito, por supuesto. Así que si usted se quiere llegar y bajarlo, pues dele. Completamente gratis. También si me quiere seguir en las redes sociales, direcciones aquí abajo, igual que mi dirección de Patreon, como le decía. Y el link de compra hacia mi libro Cuentos de Desempleo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.